Hola ¿Cómo están? Gracias por tenerme aquí Gracias por tenerme aquí Bienvenida Yo leí por ahí algo de tu biografía Yo leí que tu venías desde hoy Cierto Desde hoy Y hay que decir es mojado ¿De dónde? Yo leí que es mojado Latina bottom shell Cuéntanos ¿Estás la primera vez en Medellín? Sí, estoy muy bien, contenta Me gusta Medellín, todo está bonito aquí La comida está bien buena Hola Bueno, llevo aquí tres días y he conocido a Santa Elena Muchas montañas Pero las casas están muy bonitas Ahí fue que hice mi video Aniversario Que van a estar acá Que se puedan juntar un poquito más Bueno, media luna Ya, media luna Exacto Un poquito más acá Así Listo Dame todas las rosas La que hiciera Yo Después de todo Tú sigues siendo el que amo Y tu alivio Y tu alivio Te alivio Tú siempre comprobaste a ti Sí Sí Muchas horas ahí Haciendo el video Después... Mucho frío Mucho frío Sí, sí, ahí sí Ahí mucho frío Sí, mucho frío Tenía que encontrarme Checarme Un jacket Chiqueta Sí Chiqueta Y taparme Porque sí, estaba frío No me imaginaba Que había frío Latina ¿Por qué estábamos hablando Después de camas Cada vez en el proyecto No había ningún problema Y resulta que Había un chiqueta Con un video Que tenés Algún video Pero sí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese que grabamos ¿Esa también es de época ¿No pasó como esa O esa es la más amarga? No, esa fue con mariachis Este... Ah, ya, ya, ya Sí Me encantaron los mariachis Se bregaron bien chévere conmigo Sacamos fotos Nos divertimos Pero sí, estoy tapadita En este video En Colombia ¿En Colombia también? Sí ¿La nunca la tenía en Colombia? No ¿A Colombia nunca? Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Es que terminamos con la revésa La amiga está aquí con una intención cierta Poderámos Quedamos un camino a grabar un video ¿Cómo se llama la canción 2? ¿El aniversario es una? El aniversario es una Ayer terminé de hacer Nadie como yo El reggaeton Si tú quieres dejarme ahora Si tú quieres dejarme ahora Una relación de tantos años No sé comparar con nadie Na, 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 na T Justin Has perdido la razón Pero cuando te des cuenta No te dé calma Que el valor No te bцо Tengo 2 no no lo puedes dar no es que hay que parar un momentito hay que parar esa la escribí yo me tomó tiempo en escribir la fe 3, 2 S, B, E Latina, F, E me decía que tiene su tema comunicación de ingleses cuando sí no, 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 no